Esta semana presentamos la primera flota de motocicletas ecológicas que será empleada en patrullajes. Las modernas unidades no usan ningún combustible contaminante, no emiten ruidos al encenderse o transitar y requieren un mantenimiento mínimo en relación a las motos convencionales. Así, nos convertimos en el primer distrito del país en implementar vehículos ecoamigables al serenazgo. Y nuevamente obtuvimos el primer lugar en transparencia y acceso a la información en el ranking que realiza el Observatorio Lima Como Vamos. El proceso evaluó durante el año 2016 a todas las municipalidades de Lima y Callao, verificando el cumplimiento en difusión oportuna de la información a través del portal social transparencia. Además, el alcalde Jorge Muñoz se reunió con más de 100 niños de diferentes instituciones educativas del distrito, en la audiencia pública La Ciudad de los Niños 2017. El burgomaestre escuchó las propuestas de alumnos de nueve colegios, así como del Consejo de Niños de Miraflores, quienes este año presentaron sus propuestas sobre prevención de desastres. También presentamos el Festival Internacional de Orquídeas, que este año lleva el nombre de la Orquídea de Lima, en honor a una especie que se creyó extinta en 1963 y que este año fue reencontrada en las lomas costeras de la capital. En el evento se podrán conocer más de 200 especies de orquídeas. Los esperamos hasta el sábado 21 de octubre en el Parque Reducto Nº 2 de Miraflores. Miraflores, la ciudad que todos queremos.